Martínez en el rebote Merenes, cabeceando la rumba al área otra vez, allí apareció nuevamente, le quedó de gol al Bobby Ferreira, tiró... Gol... Gol... Esportivo Luqueño, Daniel Ferreira, definiendo en el área, una pelota que había venido por arriba, había ganado a 20, lo pusieron al área, allí no pudo sacar la defensa de Tacuaril, y apareció el goleador esportivo Luqueño, Daniel, el Bobby Ferreira, para mandarla al fondo del arco, a los 13 minutos del primer tiempo, Luqueño le está ganando a Tacuaril por 1 a 0. Importante fue ese cabezazo de Lolo a 20 para habilitarlo a Ferreira, porque... Se la va a dejar después a... Debió haber sido amonestado. Corner que ya vino, pelota arriba, el cabezazo... Gol... 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 De Tacuaril, Ricky Kitahuaki, cabezazo que cayó en el ángulo del arco de Henry Lapsic, que esta vez nada pudo hacer, y a los 19 minutos del segundo tiempo, lo empató el equipo local, cabezazo de Ricky Kitahuaki, ahora Tacuaril tiene 1, Luqueño también 1. Que golazo de Kitahuaki, no es el jugador que uno espera que cabecee, y menos todavía de esa manera, uno espera que cabecee patrocinio Samudio, Nery Barreiro, pero fue Kitahuaki, aplicó un enfrentazo impresionante, lo dejó totalmente sin chance al polaco, estaba Walter Ábalos también tratando de cubrir justamente ese poste, pero fue un cabezazo realmente bien ejecutado, qué golazo el de Kitahuaki, y hace justicia en el marcador. Ricky Kitahuaki, el autor del gol para Tacuaril. El japonés Ricky Kitahuaki, de 23 años, en su partido número 31. Va Tacuaril para el segundo, después completamos Fede porque va para el segundo, Tacuaril, centro, gol de Núñez, gol. Gol, 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 de Tacuaril, José Ariel Núñez, el goleador del equipo local apareció para marcar el segundo en un par de minutos de ir perdiendo por 1 a 0. Ahora Tacuaril lo gana por 2 a 1, primero el cabezazo de Kitahuaki, después este centro de Ocampo que atropella a Núñez, y ahora el marcador está 2 para Tacuaril, 1 para Núñez. Gol, 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 esportivo Luqueño, Daniel Ferreira siempre salva Luqueño, el empate del Bobby Ferreira, los 39 del segundo tiempo. El partido ahora está 2 a 2. El rebote después del tiro de esquina le había quedado al Tato, en realidad después del centro le había quedado al Tato. Hace lo correcto, García, patea de primera, él sabe patear y además cuando se tiene esa posibilidad hay que hacerlo. Y ahí le queda el rebote al Bobby que con gran categoría define. No tiró un bombazo simplemente sino que intentó colocar y lo... Va Cirilo buscando a Palacios, está en la entrada del área, tiró a colocar, golazo, gol... Gol, gol, gol... Y Tacuaril golazo de Pablo Palacios se acomodó en la entrada del área. Le pegó con suavidad, con categoría, la pelota cayó en el ángulo de Henry Lapsid que no pudo hacer nada. Y Palacios apareció para poner otra vez al frente a Tacuaril que sobre el final del partido se pone 3 a 2 sobre Esportivo Luqueño. Y si a Ocampos le dicen Robiño por las bicicletas que hay que decirle a Palacios con este gol. Cacá, qué golazo el de Palacios, por Dios, esto valió todo el partido. Un partido que tuvo alternativas cambiantes, un partido que ahora le da otra vez el triunfo a Tacuaril. Qué soberbio gol, qué soberbio gol.